El vincular el deporte con la vida, vamos a decir, es la transmisión de valores, que es lo más importante que podemos transmitir. Compromiso, esfuerzo, sacrificio, el luchar por los sueños, el compañerismo, la cooperación. Todos esos valores que se trabajan en el deporte se pueden transmitir igualmente a la vida cotidiana y al día a día. Entonces, pues bueno, esa transmisión nos sirve como para crecer deportivamente, pero también como personal. Tuve esa primera oferta para formar parte de Euskaltel y bueno, pues fue la verdad que muchísima ilusión. Ya desde el 2006 entré en la estructura, pero ya desde el 2014, agosto, ya entró un poco como responsable para el equipo amateur que va a echar a andar en el 2015 y hasta el día de hoy. Tenía a todos los amigos aquí en la Fundación Euskadi, con Jorge me dio muy bien desde pequeño, desde que era juvenil, entrenaba con él. Y hablando y hablando y hablando me decían, va Pejo, tienes que venir aquí. Yo también al final es el equipo de casa, el que todo el mundo estaba mirando aquí. Pues lo que me enganchó para entrar en la Fundación era que había ya gente conocida, gente de confianza, que dentro del proyecto pues había, pues yo resaltaría una calidad humana importante, que es lo que al final te rodea a la gente que trabajas día a día y que considero que es vital para crear un ambiente cómodo y confortable. El día a día de las carreras, la acción que vivimos desde el cuerpo técnico a los corredores es brutal, ¿no? Nos levantamos muy temprano, antes que los corredores siempre y para poner todo en marcha, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Está claro que siempre que cuentes con buenos profesionales vas a estar más tranquilo y las cosas van a estar bien hechas. Además, como es en nuestro caso, estoy súper orgulloso de la gente que trabajamos en este proyecto, ¿no? Y que al final todos estamos tan unidos, hacemos en ese engranaje que vaya tan bien, que al final del día solo llegar a la cena y comentar las anécdotas del día que hemos vivido cada uno en sus áreas, ¿no? En sus facetas. Como decía Jorge el año pasado en la Vuelta a España, cada cena parecía una cena con la cuadrilla, ¿no? Al final nos llevamos muy, muy bien todos. No tenemos piques entre nosotros, tenemos un ambiente increíble y yo al final siendo tantos días fuera de casa, 24 horas por ahí, muchos, muchos días que pueden llegar a ser 200, pues lo principal para mí es el ambiente. Yo creo que en las carreras y en las concentraciones una buena vía de escape puede ser el ir a correr, ¿no? Principalmente con Peyo, ¿no? Que es el que no para de hacer deporte en ningún día del año. Me dicen que soy un poco raro porque salgo todas las mañanas, todas las mañanas a correr, intento hacer por lo menos media hora, sudar, despejarme y empiezo el día con otra energía, ¿no? Yo creo que es algo bonito porque empiezas el día con esa quema de estrés, ¿no? Para empezar con fuerza y activos el día, ¿no? Yo creo que uno de los valores que hay que tener para trabajar en la fundación y en el centro del ciclismo, evidentemente, es la pasión que uno tiene al ciclismo porque es el motor que uno tiene para trabajar de la mejor manera posible. Sin pasión, todo costaría muchísimo más. La cooperación, el saber trabajar en equipo y coordinar un poco todas esas facetas que cada una de las personas componen, pues para encaminar de la mejor manera posible en una única dirección. Al haber sido ciclista entiendes más, ¿no? Entiendes las necesidades de un ciclista, puedes ser más empático. Sé cuáles son los problemas y cuáles no, porque a mí también al final me han pasado esas cosas y por eso mismo yo intento dar lo que yo he sentido en algún momento que a mí me haya faltado. Para mí las personas en el proyecto lo son todo. Yo creo que es lo que diferencia, ¿no? Al final el trabajo siempre está ahí, pero la calidad o la capacidad que tiene esta gente para hacer esos trabajos para mí es formidable, ¿no? Están trabajando continuamente. Si no es en una cosa, en otra. Si podemos echar una mano los mecánicos a los masajistas se la echan. Nosotros a los mecánicos, no es que entendamos mucho de bicis, pero también se intenta hacer lo que se pueda. Eso es que todo funcione, ¿no? Al final que todos estamos involucrados en lo que haga falta. Bueno, pues yo creo que el proyecto de la Fundación Euskadi se diferencia en que es algo muy global, ¿no? O sea, tiene desde el área social, ¿no? Que hace muchísimas cosas en torno a lo que es la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Hasta todo el pilar o toda la estructura que se puede tener en el ciclismo, ¿no? Que el trabajo que se hace está siendo formidable, que todas las áreas están cubiertas. Yo creo que para eso el equipo humano, el equipo de personas que compone la Fundación, yo creo que es indispensable, ¿no? Estamos trabajando en grupo, es un trabajo de equipo, nunca mejor dicho. Y al final, si cada uno de nosotros pone su granito de arena, pues intentamos que la montaña sea la más grande posible. Al final, lo que te he dicho, aquí si se está creciendo es porque es a base de trabajo y de involucrarnos todos al máximo. Aunque sigamos creciendo, aunque vayamos dando esos pasitos para adelante, la base, el trabajo, los valores nunca se deberían de olvidar, ¿no? Y en esos valores, la verdad que uno cuando vaya creciendo es importante tener la humildad siempre al lado para saber de dónde venimos, quiénes somos y al final con esa humildad seguir creciendo para que, bueno, tengamos un futuro prometedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!